El Algeciras B ha goleado al Facinas en una mañana fría en el Juan del Cura de la Menacha. Los de Tobali no han tenido demasiados apuros para doblegar a los facinenses, si bien no ha sido hasta pasada la hora de encuentro cuando han sentenciado los albirrojos, que ya en el minuto uno ganaban con el tanto de Villalta. Tras un tramo de igualdad y de mucha disputa, Moja ha hecho el 2-0 justo antes del descanso. Pero con el 2-0 el partido estaba aún abierto y llegó el 3-0, que ha sido un mazazo para el equipo visitante, que en apenas ocho minutos ha recibido además otros dos tantos. Y ya ha sido una losa 5-0 en total en el minuto 68. Ya solo quedaba ver pasar el tiempo y esperar algún gol más, que ha llegado por partida doble, ya que en el tramo final Félix y Moja, que ha logrado su particular triplete, han redondeado la goleada, que deja a los rojos y blancos cuartos con 34 puntos, a dos de la segunda que comparten con la Salle y Tarifa, y a cuatro del líder, el Ubrique, mientras que el Faccina se mantiene duodécimo con 19 puntos, ocho por encima del descenso.